El Real Arena El Real Arena No lo vamos a olvidar ninguno Paco Ese fue un día de fútbol con mayúsculas Los vitorianos plantaron cara hasta el final Y casi se traen el trofeo a casa El Liverpool tuvo que esperar a un agónico gol de oro Para reducir a los vitorianos El equipo Churi Urdín va a afrontar el partido ¿Con qué alineación? Van a jugar, Manuel, con una de las tácticas más comunes Un 4-3-3 convencional Con extremos abiertos que buscarán romper la defensa por las bandas Ya saben, los clásicos nunca mueren Tenemos ya definitivamente El once escogido por el Alaves Con este equipo en frente Lo importante es cuidar muchísimo La colocación en el campo Y tener mil ojos para evitar El desmarque de los de arriba Exacto, porque se percibe la alineación Que van a buscar el contragolpe Como suelen hacerlo Salió y desvió el cuero Nadie le cierra esa banda La recupera en el área Y como se queja la afición de esa jugada en el área Están indignados Se la pone al espacio No tiene problemas Y atrapa el cuero ¡Rico! Cuero para David Silva Miquel Merino Hoy Arzaba Ahí va el Mago Silva Como toca en el cuero Tocando, triangulando ¡Qué bien ha estado el portero! No ha dudado en sacarse la pelota de encima Rafinha Rafinha Hoy Arzaba Despeja del centro Está protegiendo el balón con subida Salió, salió Arrón forzado por el defensa ¡Que se metan en la cueva y no salga! ¡Merino! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita el chicharra! Increíble Marolo No se ven paradas como esa todos los días ¡Ajito que sacan en corto! Entrega atrás para un compañero ¡Vuelve a lanzar al equipo! La saca el portero Pero queda muerta ¡Gol! 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 Gol del equipo que mejor jugaba Y que mejor estaba llegando a dar el rival Desde luego su rival no ha demostrado Ninguna capacidad para plantar cara Ni repitiendo lo cien veces Me va a parecer más perdonable Ese mal rechazo del portero Parece que la jugada ha sido muy rápida Y lo que tú quieras Pero no la puedes dejar muerta de esa forma ¡Hombre! ¡Gol! 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 Este tanque inagura el marcador Recuerden 1-0 Así se corta una jugada Isaac Hoy Arzabal recibe el pase Pelota sin dueño tras la acción Escalante Intercepta el pase Menudo pase tan malo Intercepción también medida Balón para Silva David Silva Miquel Merino En cara a la portería rival Demasiado largo balón para el rival Pina Bola fácil para el arquero Silva con el cuero Atención a la contra peligrosa David Silva Pasa con criterio Silva Rafinha Decide retrasar la bola Hoy Arzabal La rechada pero sigue viva Ha entrado pero ojo Atención Que no dan gol ¿Qué pasa por ahí Ruiz? Pues pasa que estaba en posición antirreglamentaria Por poco eh Pero creo que ha acertado al señalarlo Escalante Atención que el pase es robado ¿Cuánto prolonga el árbitro? Pues nos ha acertado mucho el árbitro Un minutito de descuento Gracias Antoñito Se acabó la primera mitad Aprovechen ahora para ir a buscar Algo para picar Bueno Manolo Van ganando Así que poco más se les puede pedir Ha sido una buena primera parte Con ocasiones Y con un fútbol más que decente No deberían cambiar nada Para el segundo tiempo Ya está en marcha el cronómetro El Alapés pone el balón en movimiento Comienza la segunda mitad Con el 17 En el mundo Y pita penalti Tendrán el empate a solo 11 metros de distancia Veamos si lo logran o no Veamos si aprovechan la ocasión Aunque no me explico que no le haya sacado la amarilla Penalti claro eh Yo tampoco Esa amarilla era tan clara como el penalti Puede poner el empate Gol, 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 gol No ha dudado y ha convertido la pena máxima Ese ha sido un penalti muy académico Por decirlo de alguna forma Abajo, rasa y pegadita al poste Y vemos que el estado de ánimo del entrenador Ha cambiado radicalmente Tras este gol Un golito para cada equipo 1-1 en el luminoso Niquel Merino Los de la Real están ilvarando Fútbol de categoría El cuero se acerca en zona peligrosa Despeja del centro para curarse en salud Y consigue rebañarla sobre la misma línea La guardia Prueba el pase por alto El portero bataja con seguridad Cambio de cromos Se va a producir una sustitución El saque de esquina Valeria Pero niño por Dios Ajusta la vidilla Eso no es un centro Eso es una pedrada David Silva Pierde el cuero Parece que aún se resiente del golpe anterior Edgar El esférico es para el rival Isaac Chuta Ahora que sí Bueno, menudo es para Don Paquito Con retraso Pero le queda una amarilla ¿Cómo era el refrán ese que dices tú, Paco? A todo cerdo le llega su tarjetín Ojito que sacan en corto Suena el silbato Creo que ha sido falta Ollarzabal Silva Y evita el peligro desviando el disparo Isaac Adquiere ese balón suelto Peripón ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Pase con mucho peligro Escalante La pelota toca en el larguero El alabé se ha crecido Y marca gol Y aquí llega la repetición del gol Gran centro Muy bien dirigido Y no podía fallar desde esa posición Para adentro ¡Pase con mucho peligro! ¡Pase con mucho peligro! Número a la vez Con el 20 Pere Pons Miquel Merino Rafinha Porto Aunque les queda tiempo para poner las tablas en el marcador Y de momento Este ataque va por el buen camino No sé yo si lo van a conseguir Sacará lateral la Real Sociedad Porto Rafinha El portero lo está abordando González Sí, Manolo sin duda que ha demostrado su calidad de desacción Se la pasa el compañero para iniciar jugada Decide regresar la bola No se complica la bola arriba Madre de mi vida Juega la vez Las venidas Merino Gol, 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 gol Una duda de que eso acababa el gol Vemos al técnico visiblemente disgustado por haber encajado el gol del empate Atención porque tiene que ser cambiado a causa de la lesión Esperemos que la lesión no sea muy grave y que pueda volver muy pronto De verdad lo deseamos Hoy nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno Ya lo ven en el encuentro, vuelve a estar empatado ¿Cuánto va a haber de descuento? Bueno, tres minutitos más, Manuel Así que veremos que nos depara este descuento Antonio, gracias Puerto Pueden adelantar a su equipo Vaya parador Aún no me creo que haya llegado ahí Hoy arzaba el gol en el centro en el área Ajito, le ha caído el balón La sacó y no sé cómo El balón vuela hacia el área Se acaba el peligro de ese córner Acaba el tiempo reglamentario Y tenemos un empate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!